Otro tenor, César Sánchez, desde hace dos semanas dominicanos necesitan visado para viajar a Guatemala. Usted recuerda que hablábamos de este tema, hablábamos de este tema porque Guatemala decía bueno, nosotros vamos a requerir visa. Bueno, y yo planteaba, pues bueno, vamos a pedirle a los guatemaltecos vamos a pedirle visa también. Sin embargo, ya ellos están requiriendo visa por la gran cantidad de dominicanos que viajaban hasta este territorio para desde ahí hacer la ruta a México, llegar... Llamada popularmente, vale ya que como la vuelta. La vuelta. Y de ahí llegar a los Estados Unidos de América que, de hecho, hay muchos dominicanos que aprovecharon las facilidades y hoy están residiendo en los Estados Unidos. Legal o ilegal, pero están en los Estados Unidos de América. Y no es verdad que si no lo fuerzan los organismos de seguridad para repatriarlo, ellos se van a quedar trabajando en los Estados Unidos. Porque mucha gente de estas se fue con su familia, César. O sea, yo conozco una persona que se fue con su esposa y se fue con sus hijos. Un acto criminal, hay que decirlo, porque la verdad que esa vuelta no era fácil. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en lo adelante. A nosotros no nos conviene tanto pedirle visa porque entonces de alguna manera afectaríamos el turismo. Y nosotros queremos que los guatemaltecos vengan a la República Dominicana. El visado tipo B, vale ya, que es el que se requiere para ir a Guatemala ahora. Era evidente que los dominicanos estaban viajando en una cantidad inusual. Y entonces el retorno de estos era mucho menor. O sea, llegaban 20 y retornaban 7, retornaban 8. Entonces evidentemente que algo estaba ocurriendo y las autoridades guatemaltecas, atendiendo a esta situación, entonces están requiriendo un visado tipo B para los dominicanos. Pero cuando se produjo esa decisión de Guatemala, vale ya que el embajador guatemalteco en la República Dominicana pidió extrañamente que no actuáramos con reciprocidad. Sí. En este caso. Ese es su trabajo. Exacto, ese es su trabajo. Las autoridades dominicanas de momento, digamos que han hecho silencio en relación a esto. Pero vamos a ver cómo sigue transcurriendo esta situación. Pero sin duda que ya los dominicanos para ir a Guatemala, pues ya tendrán que reunir una serie de requisitos. Mira, una comparsa que se llama Los Corruptos del Carnaval de la Vega, el Carnaval...